¡Tiburones rojos obligado a remontar ante Querétaro! Crisanto Grajales en la Serie Mundial de Japón. Inicia el boxeo de la Olimpiada Nacional 2015. El atletismo, jornada dorada para Veracruz. Rojos del Águila al sótano de la Zona Sur. La información deportiva tiene un solo sitio. Más deportes nocturno, lunes a viernes, 10 de la noche. La información deportiva tiene un solo sitio.